Hay un tema muy fuerte, es precisamente lo que le comentaba a Epigmenio Ibarra, esto que publica el periódico The New York Times en su portada sobre la línea 12 del metro. Una investigación, un reportaje que golpea directamente a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, al secretario de Relaciones Exteriores de México y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ambos considerados como posibles sucesores del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2024. Pero nada se señala de Miguel Ángel Mancera, quien gobernó también la Ciudad de México después de que dejó el puesto Marcelo Ebrard, a quien le tocaba darle mantenimiento al metro y quien dijo que todo estaba listo para el funcionamiento. Cosas extrañas que hay que platicar con nuestra amiga la licenciada Laura Ceballos Alcázar, colaboradora de Sin Línea MX, abogada por la UNAM con especialidad en Derecho Electoral. Te saludo con mucho gusto, Laura. Un abrazo. Amigo, Vicente, querido, un abrazo también, pues aquí amaneciendo después de la elección, con este nuevo golpeteo brutal, yo creo que lo veremos incesante, es parte de este golpe blando que bien lo señala Daniel Marmolejo, este uso de periódicos extranjeros para tratar de minar la confianza de los mexicanos, no solamente sus autoridades, sino hacer un trabajo de desgastar desde antes las posibles figuras presidenciales. El presidente lo dijo hace poco tiempo, no es el momento de estar buscando a los posibles relevos de Andrés Manuel López Obrador, pero sí sabemos que las lecturas internacionales pues empiezan a hacer lo suyo para dar la imagen de que no son buenos candidatos porque no son confiables. Esta porquería que leímos en el New York Times viene a demostrar, Vicente, de lo que está hecho a la derecha en el mundo. Sabemos que este artículo no es espontáneo, no es una investigación, lo llaman filtración, y lo presentan con todas las mentiras posibles, con todos los trucos para hacer caer, en este caso muy muy en particular a Marcelo Ebrard, pero que dio una respuesta magnífica, puntual, respondió a todos los cuestionamientos que supuestamente le hacen acusándolo, y Marcelo Ebrard presentó pruebas, y de eso se trata esta respuesta tan magnífica. Yo no puedo estar alabando a Marcelo Ebrard como si fuera una especie de ídolo. Simple y sencillamente lo veo como un hombre cabal, honesto, honrado, que no huye, como no huyó después de que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo veo presentando un informe detallado de todos los cuestionamientos que supuestamente el New York Times le quiere achacar como culpable de una construcción apresurada por querer ganar un puesto como presidente en 2012 cuando no fue así, supuestas fallas estructurales que fueron perfectamente solventadas cuando hubo alguna duda durante la construcción. Vaya, dio todos los puntos para aclarar esto, y bien dices, no se le ha tocado ni con el olor del pétalo de la rosa a Miguel Ángel Mancera, quien es quien al final de cuentas recibe de conformidad la obra. Cuando él la recibe en octubre de 2013, tanto el maestro de obra que le entrega como él, como gobernante de la Ciudad de México, está aceptando que la obra cumple con todos los lineamientos, que debían haber sido satisfechos de acuerdo con este comité de evaluación y de construcción del metro. Lo que no dice el New York Times como perfectamente apuntas es si el mantenimiento que se le debía haber estado dando cada dos años según el dictamen que el propio Joel Ortega, que era jefe del sistema colectivo metro, tenían que estar viendo el desnivel del subsuelo y tenían que estarle dando el mantenimiento. No sabemos, porque Mancera no ha dicho esta boca es mía. Y tampoco sabemos si posterior al temblor de 2017, que pegó tan duro, ellos hicieron lo conducente en materia de revisión de estructuras. Entonces, esto, Vicente, pues claro, lo leemos justo como el ataque, el primer ataque del segundo tercio, o no, no es tercio, que es el, sí, bueno, de la segunda parte del diseño del presidente, justo para descarrilar el ánimo de la gente. Como no pudieron, antes de las elecciones, ponchar todo el entusiasmo de la gente, como no pudieron evitar que más del 50% de los electores salieran incluso en estados en donde no elegimos gobernadores, como no pudieron desanimar a la gente y nos fue remal en 11 de 15 gubernaturas, como no pudieron quitarle a la gente la idea de que el voto es nuestro y que la llave a la democracia está en nuestra elección. Pues entonces ahora empiezan a trabajar con estos medios internacionales. Vimos, antecito de las elecciones, periódicos de Francia, de Inglaterra, ahora vemos periódicos de Estados Unidos, haciendo ese trabajo sucio, Vicente. No es otra cosa más que trabajo sucio de la derecha, pagado por intereses de la derecha, no solamente de México, sino del mundo. El neoliberalismo está dando sus últimos coletazos y me parece que es la forma, por antonomasia, con la que tratan de desprestigiar a un presidente que está haciendo las cosas bien, que ni siquiera los más recalcitrantes críticos como Jorge Ramos puede seguir ondeando la bandera de un comunismo y de una dictadura que no existe. Las cosas en México se están haciendo bien y están atacando, pues en este caso, a dos figuras que probablemente sí puedan estar en la carrera presidencial, que son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pero más allá de ellos lo que quieren es demostrar que Morena como movimiento se va a descarrilar con uno o dos periodicazos que lancen. Entonces, es una lectura muy pobre de lo que pasa en México en el ánimo de la gente y creo que no es necesario ser como el maestro Jalife y verlo como un internacionalista que es simplemente verlo en la dimensión que merece, que es una orquestación pagada por la derecha para un desprestigio, ¿no? Además, vaya también golpazo, periodicazo que da Marcelo Ebrard.